Hola que tal, bienvenidos a otro video a Edgar SB y según el diario de hoy, Nayib Bukele la semana pasada fue a Washington a reunirse con funcionarios de Biden y no lo quisieron recibir. Dice, Bukele viajó a Estados Unidos y ningún funcionario del gobierno de Biden lo recibió. Esto dice la prensa gráfica y también aquí lo dice este diputado de Arena, vamos a ver lo que dice. Nayib Bukele se encuentra actualmente en Washington ningún funcionario de la administración Biden lo ha recibido, precisamente porque él ha confrontado y violado el estado de derecho, la independencia de poderes ha violado y ha incumplido resoluciones judiciales ha perseguido a periodistas y opositores, ningún gobierno democrático lo va a recibir. Esto lo que refleja es el grave deterioro de las relaciones político-diplomáticas entre la nueva administración y el gobierno de El Salvador Miren, ve van a comenzar a sancionar a Nayib Bukele ¿Por qué? Por todo lo que hace Bukele la corrupción, ve y ayer este republicano le envió una carta a Nayib Bukele se llama Alvio Siris y Norma Torres son senadores me dice hoy Norma Torres y yo mandamos una carta al presidente Nayib Bukele urgiéndole que no fomente divisiones políticas tras recientes ataques violentos en El Salvador le instamos a expresar mensajes de paz y no interferir en las investigaciones independientes de la FGR Miren, ve esta carta le mandó le mandó este senador republicano y la Norma Torres senadora creo que es demócrata no sé qué y le enviaron la carta a Nayib Bukele ve a Bukele ya lo van a comenzar a sancionar el gobierno de Biden ¿Por qué? por todo lo que está robando todo lo que está haciendo Bukele no respeta el estado de derecho en El Salvador y Biden no va a tolerar eso ya lo había dicho desde antes y Bukele aunque esté pagando según que Bukele está pagando lobistas para que le limpien la imagen allá en Washington pero no pagó miles de dos millones para que le limpiaran la imagen en Washington pero no pudo dice el presidente Bukele dijo en agosto al AIP que despidió a lobista Robert Skin al saber el contrato por 450 mil dólares de su oficina de inteligencia pero el archivo Bukele estaba pagando a un lobista para que le limpiera la imagen en Washington pero ni aún así no pudo ya Washington lo tiene a Bukele como un un dictador que no respeta el estado de derecho no respeta los otros poderes él quiere todo el poder en El Salvador ya lo tienen como dictador así que no lo quiso recibir no lo quisieron recibir en Washington y también ya van a presentar una lista en junio van a presentar esta lista donde van a salir funcionarios de AIP Bukele y diputados actuales de la asamblea que les van a quitar la visa por corrupción hay nombres de diputados y funcionarios salvadoreños en la lista para retirar la visa en junio van a van a publicar esa lista y les van a quitar la visa a todos los funcionarios corruptos y ahí van incluidos diputados actuales en la asamblea y los funcionarios de Bukele los ministros corruptos de Bukele son varios a los que les van a quitar la visa al ministro de agricultura al ministro de hacienda todo lo que han sido señalados por corrupción se la van a quitar por eso Nayib Bukele andaba en Washington para ir a limpiar el nombre de sus funcionarios corruptos pero no va a poder y a Washington el gobierno de Biden ya lo tiene en la mira Nayib Bukele ya va a empezar a quitarle la visa a los funcionarios y va a comenzar a a sancionar a Bukele bueno gente aquí les dejo este video de la corrupción de Bukele en El Salvador Bukele 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 Bukele